Eso por parte de Claudi, bastante seguro en este tiro me parece, ambos personajes top tier dando lo mejor de si, vamos a comenzar con el combo up draw, otra vez con ese downer y ya le suben 47% a Claudi, muy bien ahí Shujo esperando con excelente paciencia, 64 ya y va a ser la primera entrada por parte de Claudi con ese crosslash, 19% bastante sólidos, muy bien ahí con el backer, 85% y ahí tenía algo para conectar después de su downer con limit, me parece que tiene más opciones y lástima ahí por el tech in place, ya es con cualquier que tienes que reconocer del match of the cloud, van a ser el 90% contra 64, muy bien con el neutraler ahí, comienza la presión y conociendo el DI y aparte la plataforma, la entrada de Shujo muy buena con ese backer, pero ese downer tiene muchísimo, muchísima prioridad, 107% contra 90, vamos a ver que hace acá, muy inteligente con ese pivot que vuelven a sacar a Claudi del escenario con el tag SF Cloud, 119, muy bien ese backer para generar la presión en el escudo, ahora Shujo jugando un poco más para atrás, reconociendo que no tiene lag en ese movimiento, Shujo se va a ir por el gimp, me parece que no, muy bien con el autosnap ahí Claudi reconociendo la manera correcta de regresar con su personaje, 133, muy bien conservando el salto, sí conservó su salto, bastante inteligente por parte de Shujo, 113, ahora es la pelea por ver quién se va a llevar el primer stock, pero son 133, ya con el rey Claudi puede hacer cosas muy peligrosas y Shujo tiene que empezar a llevarse este stock como a del lugar, sin embargo la paciencia lo que define un jugador, muy lástima ahí, excelente con ese downer logrando cazar la caída de Claudi, está bastante tenso el Benny, está muy entretenido viendo este tiro, 4 contra 0% la paciencia, Shujo dándose cuenta de todas las entradas, excelentes conversiones por parte de Shujo, muy bien ahí, me parece todavía logra conseguir el combo 52, 62, 67%, Shujo y no lo deja caer a Claudi, ya se le olvidó cómo se ve el piso, 82%, vamos a ver ahí con el down throw, pero cuando tiene el limit se vuelve mucho más pesado, la bolita de fuego bastante, disrespect, 117, tenemos a Shujo con todo el momentum, pero tiene que relajarse, se quiere llevar ese stock, porque ahora ya tenemos un Cloud con limit y estos son los comebacks que a nadie le gusta que le hagan, 126 lo saca del escenario muy inteligente por parte de Claudi, regresando a la plataforma, 48, vamos a tratar de regresar en neutraler ahí, 126, cuidado, otra vez el backer, 132%, esta pelea está bastante, señores y señores, vamos a ver quién se lleva este primer juego, ya con este rey de un backer, se puede morir Claudi, pero me parece que arriesgó, uy, 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 tratando de irse por todo ahí Claudi y no se le ve castigado, y otra vez se va hasta abajo Shujo, 132% demostrando que en el neutral tiene buena ventaja y ahora se va a acercar Eddie Franco a darle un consejo, otro main de Mario que suele venir bastante seguido acá a Hydra Pro Gaming, y le recordamos ahí como tienen la información, todos los jueves a las 6 de la tarde, el semanal de Hydra Pro Gaming de la Ciudad de México, la región más fuerte de México, vamos a ver qué tal ahora, me parece un cambio de personaje, y como Claudi lo pidió, quiero que me pongan a mi palutena en el PR y ahora demostrándolo en stream, vamos a ver qué tal se mueve su personaje, muy inteligente en Counterpix, sabiendo potencialmente que Shujo no reconozca el macho, pero no hay nada mejor que la adaptación, uy, 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 vamos a ver, le recordamos, el up air de palutena llega a ser crucial en cualquier tiro, sin embargo, si lo sabes evitar y hacerle un juggle a palutena, bueno, qué más que decirles, vámonos a este tiro, Shujo comenzando ahí con la bolita de fuego ya bastante reconocida por todos aquí, tratando de hacer el falling upper, a ver quién consigue la primera entrada. 15% contra 0 y comenzamos otra vez acá, la primera entrada fue para Shujo, 15% a 0, excelente backer ahí, conectando directamente al jab por parte de Claudi. Excelente el fer ahí, no reconociendo muy bien la distancia de su dash graph, porque sí tenía el follow up, sin embargo, le faltó un poquito más de distancia, ahí Shujo tratando de seguir por el fail to punish de dash attack, por cierto, intecheable. 45% contra 37, acá es un juego neutral, excelente la paciencia por parte de Claudi, haciendo ver a palutena como un cloud acá con esos backers, sin embargo, Shujo tiene que reconocer este comportamiento y ahí la conexión para el dash attack, tienen que tocar piso ambos jugadores, están arriesgando muchísimo estando por los aires, pero bueno, acá ya va a ser la entrada de Shujo, excelente con ese downstint, otra vez, cuidado que ahí tenía un castigo un poco más fuerte, me parece Claudi, sin embargo, algo arriesgado, trató de irse por todo, ambos regresan al escenario, y excelente la capa para estalear su regreso, 90% contra 83, lo va a sacar del escenario, vamos a ver que logra conseguir acá el upteal, tratando de buscar el spike, y esto es apenas el primer stock, señoras y señores. 100% contra 92, muy bien ahí con el rare backer, vamos a ver el error por parte de Claudi, que le fue ahí el upteal, el miss input, pero acá es donde Mario se vuelve tan peligroso, puede conseguir el stock, a pesar de tener rage, los combos siguen entrando, te puede llegar a subir, inclusive hasta 60 u 80, no digamos el stock, vamos a ver que hace acá Shujo para reincorporarse al piso, Claudi jugando muy seguro, reconociendo y conociendo la frame data de su personaje con ese backer, muy inteligente por parte de Shujo, pero la presión de Claudi, totalmente en su punto ahí, haciéndolo colisionar ambos golpes en el aire, y hacer que le cueste más reaccionar, para activar su upteal, pero bueno, otra vez ahí con el staylink de la caída Shujo, me parece que una vez estuvo bien, pero no hay que abusar del recurso, y acá tenemos a Claudi, haciendo totalmente una pared con sus backers, no está dejando nada, va a haber un down throw, ahí me parecía el combo de Mario para los softwares, pero excelente día ahí, reconociendo que estaba a un borde de la plataforma, Claudi, vamos a aventarlo hacia abajo, acá comienzan los combos de Mario, que excelente otra vez FBI, Claudi no se dejó ahí, uy, tratando de buscar el frame 2 punish, 60% contra 67, vamos a ver acá, 72, 67, vamos a hacer el down throw, uy, ahí teníamos un jab lock, pero bueno, ahora continúa Shujo con esta presión, 81%, y ahí teníamos otro jab lock cayendo de la plataforma, vamos a ver qué hace ahora Shujo para llevarse este stock, me interesaría ver un tercer juego, le recordamos, up smash, es todo lo que necesitas, 94 contra 91%, vamos a ver otra vez acá Claudi, mantiene el mismo meta, de estar cayendo con ese neutral air, y Claudi con el backer, uy, muy inteligente por parte de Claudi, pero el frame 2 punish, y lo techea, excelente por parte de Claudi, y esto, sin duda alguna, con ese up smash, se lo va a llevar uno a uno, le recordamos los C-Stick Warriors, si se puede, mentira, eso es lo que sé que me estoy escuchando, Eddie, mandale un saludo a la cámara, solo agacha este tonquito, en ese día, el cambio de personaje, otra vez, a pesar de que le fue muy bien con Palutena, tuvo un gran error, ahí con ese miss input del upper, nos vamos ahora, al tercer tiro de este juego, Roy ha estado buenísimo, vimos el cambio de personaje, por parte de Claudi, ya dos veces, vio una Palutena hace rato, dos veces ya, ah no, o sea, el primer tiro fue con Claudi, uy cuidado, tenemos una discusión off stage, pero no, me exalté de más, y que piensas de este stage para Claudi, porque es el counter, ¿qué opinas? Pues el C-axis lo favorece, no tienes idea cuánto, el C-axis te ayudan muchísimo, sino, uy, uy, le escurteó en la cara, ahí le dijo, ¿qué es esto perro? 18% a 49, muy bien ahí, las entradas ya, hasta el momento de Shuko, para que sepas, han sido rare backers, y cazar errores con el neutraler, y Claudi haciéndole spacing con Cloud, pero hace entradas muy fuertes, o sea, se ve como si Claudi fuese agro, pero solamente esperan a Shuko. O sea, clásico Mario y clásico Cloud, por así decirlo. Bueno, ¿para qué vamos tan lejos? Así es, así es, estimado Roy, vamos a ver acá, este, la canción más apta para el escenario. Uy, ese fue el counter pick verdadero, el de la música. Exactamente, está bajándole la emoción, pero ahí me parece Shuko, eso, a Shuko ya le salvó dos stocks muy inteligentes, aplicando la capita para stalear su regreso, y le ha servido bastante hasta el momento, sin embargo, ahorita ya con este déficit, está muy difícil. Está ganando la guerra de rango, ahorita estamos viendo que, uy, disparando un poquito temprano ese crosslash, quizás le llena un rol, el Shuko tiene que mantener un poco más la calma aquí para... Exactamente, ya lo tienen siendo 37, pero si algo cabe mencionar, es que aún así, Mario con Rage, siguen entrando en los combos. Ah, claro que sí, sí, un personaje muy poderoso, muy proficiente, en cuanto a combos. Uy, ¿qué fue eso? El combo breaker con el O-Pair, el bench press. El combo breaker, ok, bueno, creo que se vio ya suficiente. 39% acaba el combo, ya tenemos totalmente la dominancia. Sí, ya le dio la vuelta por completo en porcentaje, y mira, el primer tiro fue muy parejo, muy, muy parejo, y fue Mario Cloud el tiro. Ahí tenía, ¡Uy, excelente! Dead Chase. 67 a 61, acá haciendo el spacing, y el jab de ambos personajes es muy bueno. Y yo jugué con un poco de menos miedo, siento que eso es lo que le faltaba, o sea, estaba jugando paciente, pero estaba jugando como si tuviera un poco de miedo, ahora está haciendo... Exactamente, el primero y segundo juego, no es que se ha ido con todo, sino jugó seguro, y este juego, por qué miedo se ha ido. Leyendo el aterrizaje con ese finishing touch, pero desperdice su límite, buena recuperación, sin embargo... Ahorita no es problema tener escasez de límite, sin embargo, Mario es obviamente un personaje, bastante adecuado para hacer los combats, se recuerdo. Consigue el stock con un up smash, cualquier entrada. ¡Uy, el perro así, viendo de algún modo ahí, para elevar un poco más a Cloudy! ¡Uy, trató, dice por el grav! Sí, un poco lento en ese punish, siento que quizás hubiera funcionado, pero... Tensa la situación. Eso es el Mexican Stand-Up, como dicen en Estados Unidos, el me quedo quieto frente a ti, a ver, muévete. Y vamos a ver quién aprovecha mejor la situación de tensión, si se pone nervioso, alguno de los dos, esto va a ser... Pues, me parece, no tendría por qué ponerse nervioso, Claudi, a menos de que ponga ansioso por conseguir el stock, y acá de un Blading se lo puede llevar. Sí, de la nada, soltárselo, y eso va a ser suficiente. En este momento, Cloudy prácticamente le respira a Mario encima, y eso va a ser todo para el stock de Shuko. Pero mira, Shuko está quieto, está tranquilo, no feliz, pero tranquilo. Le falló el spacing, le falló el spacing en ese backer, intentando castigar el downer de Cloudy. Uy, ves lo que te dice el play, por la opción segura de, a ver si cae, ¿no? Como Shuko ha estado saltando. Tienes un stock para apostar todavía, sí. Exacto, pero ya son 145 de Rage, deja tú el déficit de Mario, el Rage de Cloud, y otra vez haciéndole squirt en la cara, acá 145, el up smash. 132, y acá vamos a ver si Shuko es capaz de conseguir el comeback. Uy, Rage Mario muy peligroso, Rage Mario muy peligroso. Situación off stage. 132%, muy bien ahí con el grab, lo van a levantar, 147, vamos a ver acá la presión afuera del escenario. Shuko, ¿qué va a hacer? Buena recuperación, buena recuperación. No va a gastar el up throw, Cloudy muy inteligente, sabiendo que le falta un poquito más. Con ese backer que se lo va a llevar, y como bien tú dijiste exactamente qué fue lo que sucedió, jugó con Miguel de Vecino. Sí, la...